Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Cyberpunk 2077. Ayer tuvimos que hacer un poquito de secundarias, se me hizo un poco más largo. Prometo no hacer tanta secundaria, ¿vale? Lo prometo. Recuerda que este es un resubido de aquí y que nos puedes ver entre semana, generalmente por las tardes. Un besito y vamos a jugar. Ciberstream, sí. Vale, necesitamos pasta. Siempre que entramos pasa algo con algún coche o alguna movida, ¿eh? Esa va a dar la vuelta. Entonces la vamos a esperar amablemente a que llegue. Bueno, ya puedo esperarla aquí. Pero el enemigo que se ha ido corriendo a buscarme... Ya vuelve, ¿no? Leo. Otra vez me he vuelto a pasar. Mierda. Le he dado un civil. Ayer me mataron porque le di un... Le di un civil sin querer. Espera. Entonces vamos a escondernos. Vamos a escondernos. A ver, os cuento, ¿vale? No voy a hacer secundarias, pero necesitamos 15.000 para poder pagarle a la fixer. ¿Vale? Sin más. Estas. Vale, entonces necesitamos llegar a 15.000 de pasta. Me voy a esconder para que pase lo de la policía. ¿Me han visto en serio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta música hará de repente si no hay nadie? No entiendo lo de esta música nada de repente. Vale, ya está. Bueno, ya está. Entonces así conseguimos pasta. Y podemos venderlo. Tebra todo lo que diga para tener un civil en algún sitio. Vale. A ti te ve el domingo, ¿no? Mira, esta es mejor. Bueno, la voy a coger luego. Miramos. Creo que sí. Yep. Anda, mira. Es que no sé cibernada. La escopeta está de doble cañones. Tengo que mirar un poco dónde mejorarlas y todo eso. A ver, los NPCs estaban allí. He llegado. Me interesaría bajarme a esos NPCs. A ver, los NPCs. Ahí he visto aquello, ¿no? Vale. 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 Aquí más. Vale. Aquí ayer tuve un problema porque... Ahí hay civiles mezclados con pandilleros. Bueno, pandilleros que no han cargado muy bien las texturas. Entonces tengo que tener cuidado cuando disparo. Porque... Vale. Ahora. Entonces ahora me separo para que vengan. Y cuando se han dispersado a todos los civiles... Hay que farmear pastas, ¿no te ves? Hay que farmear pastas, ¿no te ves? Ahora sí. Vale. Y ahora yo creo que vendiendo... Ahora yo creo que vendiendo ya... Si no llego, me quedaré muy, muy cerca. Está muy vacío esto, ¿eh? Vale. Así me voy curando. Aquí ha habido un accidente guapo. Vale. Para vender estaba aquí arriba. Llegamos a los 15Ks y entonces vamos a Laster Life y seguimos la misión. Los cibercochos son un peligro. Vaya que sí. Vaya que sí. Vendemos aquí. Vendemos aquí. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo... Mira, 15.000. Ya podemos hacerlo. De puta madre. Vale. Entonces ahora voy a buscar un punto de estos de teleport. El más cercano. Ahora no me saldrá ninguno. Entonces lo que vamos a hacer es coger uno de los coches de aquí y ir con el coche. Un kilómetro. No estaban aquí. Cogemos uno de estos coches. Este me gusta. Vale. No me gusta. Derrapa muchísimo este coche. No sé. Es que esto acelera muchísimo. Vamos a 90. Entonces aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo girar por aquí en plan? Sí La de temón, ¿eh? Cuidado No han cargado por aquí las personas, ¿eh? Ahora están cargando Vale, por aquí Va para abajo Mira, no han cargado Hey, Rogue Tengo la pasta Tengo la pasta para lo de Hellman Vale Anders Hellman, pásame los datos Dos, por favor Tú, haz hueco Siéntate Espero que lo hayas encontrado No se ve a mucha gente con tu determinación Se ve que lo necesitas de verdad Es cuestión de vida o muerte Tampoco se oye eso, muy a menudo La botella se queda Se queda Ponte un trago Disfruta Salud Una tuya, niño La necesitarás Y este Ah, vale Ciberneo Sí Reina del afterlife ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho La info no tiene desperdicio A ver qué tienes El tal Hellman no está en nómina de nadie Al menos no oficialmente Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Chianti Filial de Kang Tao Una corpocina Kang Tao lleva años usando la de tapadera para sus operaciones más delicadas ¿Queda claro? ¿Puedes localizarlo? Ponerle una diana es fácil Pero atraparlo es otra historia Cibergenwick versionero Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao ¿Irá Hellman en uno? El tema es ¿En cuál? Mira las specs de este convoy Un solo pájaro sin apoyo terrestre No hay manifiestos de carga asociados Ya sabemos que cuando le interesa Kantao transporta Movidas bajo cuerda Pero mira la carga de este UVA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda no lleva carga a bordo Pero hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad de Kang Tao Y un VIP Traslado de Chianti Nuestro hombre Esa es la buena noticia Estamos pisando terreno resbaladizo Esos datos son alto secreto Chasqueas los dedos y te caen del cielo Sé dónde buscar Y qué tuercas apretar Y no me gusta perder el tiempo Sobre todo con preguntas estúpidas ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción Mira Todo esto es el espacio aéreo de Night City La gata detrás Ni de coña derribaremos el transporte Sin que la pasma se entere Y aquí Estamos demasiado cerca de Kang Tao Tocamos un pelo del pájaro Y sus matones se nos echan encima Pero Aquí Jackson Place Un corredor estrecho Fuera de Night City Y del alcance de Kang Tao Supongo que es tu día de suerte Una zona muerta Lo trincaré allí Necesitas a alguien que conozca la zona Que monte el operativo Y que consiga el equipo Háblame sobre el equipo La velocidad de crucero de un VEA como ese Es de 400 kilómetros por hora ¿Has intentado coger algo que vaya tan rápido? Hasta localizarlo sería difícil Además Este modelo lleva de serie defensas De última generación Hará falta potencia de fuego O me quedaré saludando a Hellman Cuando me pase por encima No se trata de la potencia de fuego Hay métodos Y gente que los conoce O que al menos sabe improvisar ¿De la zona? ¿Conoces algún Merck Paletto? Solo a una Pan Am Palmer Ya no tiene el apoyo de su clan Pero es una nómada auténtica Conoce esas tierras Y te ayudará No le queda otra ¿No le queda otra? No suena muy tentador Ni para ella ni para mí Lo tentador tiene un precio Que no puedes permitirte Lo que no puedo permitirme Es cagarla y no trincar a Hellman Tú verás Es tu bolo Esto me da mal rollo ¿Por qué tiene que ayudarme Pan Am? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Pan Am Me mueve material de vez en cuando El último trabajito No salió según lo planeado ¿Algún problema? Un desastre total Perdió la Merck y el coche Pan Am hará lo que sea Para recuperar la carga Y con ella su dignidad La conozco Vale, la ayudaré Pero si no sabemos Ni por dónde empezar Yo sí lo sé Vale, empieza a largar Rocky Ridge Una pequeña ciudad Abandonada a las afueras De Night City Pan Am sabe dónde quedar Irás allí Recuperarás la merca Y el coche Pero antes Claro está Vas a llamarla Te paso su número Ah, por fin La botella Gracias Buena suerte Ay, 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 ay Respira Respira Eh, Pan Am Rogue me dio tu número Me llamo V Ah, chingón ¿Y ahora cómo me quiere joder Esa vieja perra? Me importa una mierda Lo que haya entre Rogue y tú Tengo un trabajo para ti Ah, chido Pero ahorita estoy muy ocupada Con la merca y el buga Intentando recuperarlos Puedo echarte una mano Área de carga en calle Bonita Cerca del límite de la ciudad Nos vemos ahí Nos vemos Seguirá el coche en el mismo sitio Uy, salió por el otro lado ¿No? No sigue el coche ahí Ni de coña O sí No Vamos a pillar otro coche Hostia, está a dos kilómetrozos Me molaría hacer el trayecto a un coche La verdad, amigos Te ves todo el culazo Gracias Hola, buenas tardes Hola ¿Me dejas el coche? Muchas gracias O sea, ¿me quieres decir que coge el coche Y no alarma la policía Ni pasa nada Ni tal Muy ciberracista Ha sido aleatorio La verdad ¿Por qué? Gracias por ver el video. Ya podría estar esto más ciber cerca, sí. Mira, cuando llevas mucho rato así que no termina de cargar la ciudad, no spawnean ni los coches ni las personas, ¿lo veis? Soy un conductor de primera, la verdad. No, no, no. No, no, no. Tengo que irme. Eh, Panam. Eres UV, ¿no? Volvemos al tema. ¿Dónde está mi carro? Y ya que estamos, necesitas un vehículo nuevo, famoso. Tengo todo a muy buen precio. Solo avísame, ¿va? Qué pesados. ¿Por qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunté dónde está mi carro. Rogue dice que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo no me lo imaginé? ¿Cómo no me lo imaginé? Órale. Dime todo lo que sabes. Ahorita. O voy a decirle que se vaya a la chingada. Eh, vamos. Tranqui. Tú no me dices qué hacer. Vale. Sé dónde encontrar la merca y el coche. Pero tú solita no los vas a recuperar. Y podrías incluso perder algo más. Así que busquemos una solución. ¿Qué quieres? Tengo que hablar con un tío. Viaja en un convoy, Corpo. No, ni hablar. Yo no secuestro. Además, necesitas un chingo de gente y equipo para saltar un convoy así. Es solo un pájaro. Su ruta sobrevuela Jackson Plains. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madre! Muy bien, trato. Se ha enfadado. Primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda, la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. ¿Y eso? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, tragamierda. Te voy a quebrar. ¡Buff! ¿Nash, es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale. Tronca. Ex, si acaso. Ese shift culero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Pues por fin se va a pinche desilusionar. Rocky Ridge, ¿vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¡Boss! ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, Boss. Solo dame una oportunidad. A ver, Boss, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? Claro que lo haré. Gracias, Boss. No te vas a arrepentir. Ok. Nos conseguí más tiempo. ¿Qué onda? ¿Vos? ¿El Boss de Vista del Rey? No sabía que curraras para los calles seis. ¿Qué? ¿Eso no se puede? Por mí de puta madre. ¿Siguen con ese rollo de las barras y estrellas? Los valores de la patria y todo eso. De palabra. Salvaje. Y me vale madre. Pagan bien. Así de fácil. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. Te meto un tiro que... Esto borde, tío. Rogue mencionó a tus amigos. Dijo que últimamente nos lleváis muy bien. Claro. Si lo dice Rogue, ¿será verdad? ¿Y no lo es? No me chingues. Vale, tronca. No hay pedo. Siguen siendo familia. Así que es complicado. Algo así. Sí. Davuti, vamos. Súbete. ¿De dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en rancho? Sí, exacto. ¿Es un problema? ¿Para mí? Qué va. Para gustos los colores. Vete al carajo. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi tixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso de Lubea? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. Rogue es la reina del Afterlife. Solo somos sus peones. ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada. Ha llegado a lo más alto porque lee a las personas. ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo. Pues para mí es una zorra chorera y manipuladora. Me engañó con el tal Raffen, ¿sabías? ¿Sabías? Espera, Nash es un Raffen. Sí, anda con los espectros. Es la banda más grande de Raffen en la zona. Los conoces, ¿no? Sí, nómadas que han echado de los clanes. Sí, más o menos. Los nómadas no expulsan a los suyos porque sí. Imagínate, asesinos, violadores, monstruos. Se juntan en bandas, a veces bandillas. La mayoría tiene recompensa por su cabeza. Joder. Y esa perra me hizo trabajar con basura así. Igual no conocía esa faceta suya. No me hagas reír. Una Fixer como ella sí se entera. Hasta sabe que hablamos de ella ahora mismo. Chale, Nash y yo éramos parte de su juego. De su plan. Es todo. Rogue es una perra vieja. La mera neta. La verdad que otra cosa no, ¿eh? Pero mira el escenario, tío. En esta serie estoy súper callado, en verdad. Estoy dejando que hablen. No quiero interrumpir porque hay un montón de diálogos. Entonces estoy callado. Uy. Hostia, lo he saltado yo. Si lo he saltado yo, sí sin querer, ¿eh? Hostia. Estos estaban ahí ya o acaban de spawnear. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. ¿Y este quién es? Mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. Si no hubieras perdido la mercancía y el coche, no necesitarías canguro. Cállate, Uve. Ah. Estás de coña, ¿no? Ese Thornton tan chulo por fin ha mordido el polvo. Lo ha dejado siniestro en algún callejón de Night City. Se lo han virlado. No jodas. ¿Quién ha tenido los huevos? Da igual. Lo recuperaré. A eso vine. Ayutándonos. ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam. Hay que dejarles claro que la han cagado. ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames. No lo puedo creer. ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl. Es por el clan. Ya lo sabes. Oye. No podemos irnos del campamento ni de coña. Pero... Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? No, me voy pronto. Hablamos la próxima. Ah, como hacen todos, ¿eh? ¿Han traído a uno nuevo? ¿Lo sabes, Saúl? A ti te valen madres. Dios. Vaya, bichos. ¿Me van a parar o algo? Nos van a parar antes de irnos, ya verás. A ver por dónde sale. O me cogen del hombro o algo. Ponle la cajuela. La cajuela. Podemos irnos. Sube. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí, en Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedarían en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te sigue entretanto como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. Hay piedras en la carretera, eh. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No he tenido la suerte. Ya veo. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. ¿Pasa que sabes todo lo que hay que saber? Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. Y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? ¿En todo el país? Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oir qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe. Sino con un gemido. Un lamento. Tienes un problema que te cagas con la vida. Mierda. ¿Qué? ¿Ok? Le doy sin querer, tío. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Raphne. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que... Dudo que Rocky Ridge esté más muerto. No funciona nada. ¿Encontraste algo? Pues no hay. Está todo cortado. Bueno, pues lo haremos funcionar. Los Raphens caerán después del anochecer. Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Revisemos la subestación. Vale. Vale. He encontrado a los interruptores, pero no hay corriente. No te preocupes. Baja. Ya sé cómo sorprender a los culeros. Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo. Ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegarán mi carro. Tranqui. Tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. Sí, diablos. Perfecto. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en la azotea es chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Está muy bien hecho, tío. Está muy bien hecho. O sea... A ver, a nivel de rendimiento y cosas, bien. ¿Sabes? La putada, los bugs y demás. Pero es que la inmersión es muy buena, tío. Cómo se comportan los personajes, el... No sé. Cómo está hecho todo... Me parece una barbaridad. El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. ¿Ok? Tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Me quieres decir que no puedo pasar? ¿Me quieres decir que no puedo pasar? Pues que hay otra puerta o algo. ¿Pero no puedo pasar? Rompe el vidrio y entra. Pero le he dado y no... Lo he hecho. ¿No me dejaba entrar? Claro, yo es que lo he roto por inercia porque digo, bueno, pues será por aquí. Ahora sí. Ok. 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 El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara. Vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Pero no me acuerdo. Recuerda, apenas los veamos. Nos das energía. ¿Por dónde van a venir los Rafen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste. Desde la autopista que nunca se terminó. Hecho. Cúbreme por si acaso. Entiendo que por allí. Arriba a Betis. Hola, Antonia, bonita. Vamos a tener que jugarla en sigilo, ya verás. ¿Dónde está ese hijo puto de vos? Vosotros, esperad aquí. Ponte chingón. Que empiece la fiesta. Que se haga la luz. Agarra el pincho del carro. No tiene la que maneja. Busca la morra de la moica. Vaya grupito. Me molaría hacérmelo en sigilo, tío. Me han visto. Vaya grupito. Vale. Tendremos que chingarnos a todos. ¡A ver, estoy sangrando! No. No. ¡Sin piedad! ¡Toma, subidor! ¡No te separará! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Y ya estaría Ahora looteamos ¿Veis? No soy bobo Vamos a lootear todo Vamos por el agujero No hay nada más aquí Amigo La bandera está cerrada Para la bandera, ¿sabes? Equipar Ahora looteamos todos Que todo esto luego lo vendemos, gente Vamos a ver Nada biológica ¿Qué ha pasado? Está regulinchi, ¿eh? Cómo se rompen los cristales y eso Con esto abriré abajo, supongo Ah, no Ahí minería Mierda, yo no puedo Vale, nos vamos ya Claro que es lo que estaba pensando yo Claro Que conduzcan los profesionales Ah, por fin Y es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia No me extraña que quisieras recuperarlo Es mi media naranja ¿Ves? Nos las hemos apañado Sin Mitch ni Scorpion Nos van a perseguir ahora, por cierto Mira, Ove No se ha terminado ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche No encontré a Nash No estaba en Rocky Ridge El cabrón no se apareció Anam Mira, tengo un plan Me la suda Teníamos que pillar el coche y la merca Y lo hemos hecho Los Calle 6 esperan Me apetece, me apetece un poco Es que así también O sea, también hacemos un poco De relación con ella, tío Y deja de ser tan puto borde Es que es súper borde O sea, es imbécil Mi coche, esa es la polla Dos, de hecho Sé cómo te sientes ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo Alguien se me adelantó ¿Y si hubieras podido? ¿Lo hubieras hecho o no? Si he aprendido algo en Night City Es que a veces la venganza No es tan dulce Siempre pierdes más de lo que ganas Creo que nunca jugaré con las reglas de Night City Pero anda que no se nota que viene un coche ¿Sabes? O sea ¿Estás listo? A por él ¿A por quién? Vamos a atropellarlo, ponía Y aquí no hay nadie ¿Supone que hemos atropellado a alguien? Sí, creo que sí Están en las últimas ¿Qué, cabrón? ¿Neta creíste que lo dejaría pasar? ¡O entra, Raku, ven! ¡Ya es mío! ¡Cierra el culpo! ¡No la culpo! ¡Yo también tendría que decirle De una zorra como si hubieras ¡Calgaos a este, cabrón! ¡Claro, es que es una puta base entera, eh! ¡Sí! Cuidado que hay un francotirador, eh ¡Oye! ¡Nos vamos de la canta! ¡Un momento, chiqui! Sí, voy a ir a por él Voy a ir a por el francotirador directo ¡Sí, carajo! ¡Vaya juegos artificiales! ¡Están haciendo pecadillo! ¡Eh! Ese lleva un... Lleva un desto militar, eh Cuidado Lleva un militar, eh ¡Ya te tengo! Vale El problema es aquel ¡Ay, que estoy sin balas! ¡No me jodas! Vale No me quedan balas ¿De ninguna? Vale Este he cogido ahora Pues ya estaría Este cabrón no llevaba nada Así, guay Este me lo voy a llevar Bastante guapo, ¿verdad? Esta misión ha estado muy guay Pero para lo grandes que podían ser las bandas, en realidad ¿No os sentís como que son más pequeñas de lo que... No sé Es como que cuando lo están hablando Dicen, hostia Que vamos a ir a por toda la base Estás loca No sé qué tal Y llegas Y sin ningún tipo de problema En plan ¿Sabes? En plan Te lo vuelas Tranquilísimo Entonces, no sé Esto me raya un poco, tío A ver, conectarte BD, BD, BD Entonces Ahí está ¿Ha arreglado los 50 bugs? Que yo no me entero Eh, no La verdad Nos salen varios De hecho, si te esperas un poco Verás alguno Son muy graciosos Son muy graciosos los bugs Ese pincho no lo he cogido Pues que me lo marca No, no lo he cogido No hay casi bugs A ver Hay bugs todavía, eh Y bastantes El problema es que Depende de lo que te importen a ti A mí, por ejemplo Puedo decir que Lo que me interesa del juego Es la historia No el tema de los bugs El tema de los bugs es una mierda Pero bueno Que tampoco pasa nada, ¿sabes? Ya, yo qué sé Que si no es tan mejor Pero Que tampoco me voy a morir ¿Me explico? Y Estas lamedra de ver Se venden bien, eh No llego a coger eso Está debajo del coche ¿Qué onda, Rogue? ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Nash murió Una mierda menos ¿Contenta? ¿Y la mezcla de los calles 6? Nash no podrá cumplir Pero si me lo pides De buena manera Igual y te ayudo ¿Ayudarme? Yo cubre mi parte Por adelantado, nena Pero me has tocado la fibra Ya estaba preguntándome Si te habías olvidado De los negocios Mientras buscabas Tu absurda venganza ¡Mierda! Suena a una chica Que no soportaría En la vida real ¿Qué? ¿Te sirve? Igual de un poco Vámonos de aquí Tienen actores y actrices De doblaje Latinos Que son una pasada ¿Y antes era dulce y materna? Eso nunca Pero ella también sabe Lo que es que te den palos Creo que necesita Que alguien le baje los humos Hey, boss Tengo lo tuyo No, no mames Ahí nos vemos En el motel Sunset Sé que no estás bromeando Seguro estaré ahí Hermana, conduce con las dos manos Porque hay mil cachivaches Por el camino Y bajo una mano Los calles 6 No intentarán jodernos No es la primera vez Que trabajo para ellos Y siempre se han visto finos Espero que sepan Lo que les conviene ¿El motel Sunset? ¿Qué es eso? Un lugar de ser No está lejos de aquí No todo el doblaje latino Me deja el viaje entero ¿Vale? Es que no me gusta Haltarme los viajes Me pasa un poco tal Por favor, no te choques Espérate, te digo Algún bug verás Porque es que es inevitable Por cierto, mañana me pongo el traje de Aizawa Tengo que ver un poco como coño hago lo de la bufanda Porque si no Es como darle cuerpo Ahí están Déjame hablar a mí ¿Va a ser chungo? No Bueno, creo que no Es un amor más Es mi objetivo en la vida Si yo fuera tú No perdería más tiempo llamando Tienes ovarios, chata ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntos Cambias más de chumbas que de ropa, chata Toma Merca de primera Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta En un par de minutos estará a rebosar Ha sido un placer Pero creo que Rogue es quien me va a pagar Eres una tía legal Te mereces una propina En marcha No estuvo nada malo ¿No vas? No Mira, Antonia Gente, le ha dado tortícolis No es un bug Es que Es que tiene tortícolis Tiene tortícolis Tiene tortícolis, gente Y buen culo Pero tiene tortícolis Mírala Va a enganchar Me cae bien esta tía Es un poco borde Justo dijiste lo del culo Cuando se lo andaba mirando Terrible Cacho En el paquete para los calles 6 Me gusta el maquillaje ¿No viste? Aloperidol Drogas para los ciberpsicópatas del mundo ¿Las venden? Ajá Hacen chanchullos Con clínicas clandestinas Matasanos Bueno Por tu querido Thor Gracias por todo Socio Son panas Coño Ahora me queda mucho mejor esta tía Acaba de ganar muchos puntos Gracias De nada Avísame si quieres algo más Ahora pega un traguito Tenía sed Oye Saúl y tú ¿Quién es ese tío? ¿Vuestro líder o algo así? Su líder Querías darte el piro a toda leche Antes de que volviera Digamos que a Saúl no le gustaría verme ¿Qué os pasó? Estamos en California Porque prometió cambios para los sal de caldo Aseguró que habría un antes y un después Pero tú lo viste No tenemos más que unas tiendas Y un montón de arena La chingada tierra ¿Cómo se ve este puto juego? Es que no tiene sentido Quería algo diferente Mejor Pero Saúl es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura Igual está el Pokémon No quiero ni hablar del tema ¿Algún día? Es decir No ahora Pero ¿Algún día? No sé Por un lado O sea Solo tengo a los del clan Mierda Es la única vida que conozco ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertiría Si me quedara en Night City? No sé Empieza de cero Eso hice yo Mujer Por ahora Moraría un montón Que te dejase montarte Como un clan O que Tires es por esa línea argumental ¿Sabes? Gracias por recordármelo Ove ¿Crees que podría ser borrón y cuenta nueva con ella también? Le gusta rodearse de la gente adecuada Te apañarás Ya lo dije ayer Pero en realidad este juego Si no te pones a escuchar Todas las conversaciones Intentas hablar un poco con los personajes Te lo pasas volando A mí es que gente Vamos a tardar Porque me gusta Ya te digo Me gusta mucho la historia Me gusta como está construida Entonces Vamos a escuchar mucho diálogo Por eso estoy tan callado todo el rato Es imposible eliminarlos Pero te puede saltar una de diálogos Pasará un tiempo antes de que vuelvan al ruedo ¿Se ve bien en Twitch o qué, peña? Vale Ahora me toca ¿Qué plan tienes para Hellman? Ya se me ocurrirá algo Hostia, me he olvidado Pero tengo que consultarlo con la almohada Pensarlo bien Luego podemos hablar de los detalles El outfit es la hostia Y nos quedamos en la zona Saldremos a trabajar a medianoche Para que no nos vean ¿Te late? Pillamos uno ¿No? Me late Noa tiene dos camas en cada cuarto Nos ahorramos un poquito No es lo que tenía pensado ¿Y? ¿Qué tenías pensado? Solo Me alegro de haberte conocido Pensaba que También me alegra Pudo ser un día de mierda Pero te lo hacía bien gracias a ti Entonces Podríamos Celebrarlo, ¿no? A huevo Hay que celebrar Pero hoy no Estoy muerta Bueno Estuvo bien traído Bueno 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 Iré a dormir un poco Hemos jugado muy bien las cartas Hemos jugado muy bien Hostia Vaya tela más fuerte ¿De qué está hecha? ¿De adamantium? Bueno Vamos a explorar un poquito Aquí abajo Venden armas Por cierto Me interesa un poco chequear Es muy guapa La chica Esta no La otra Tienes algo Poco convencional Algo que no vendan en la ciudad Seguro que algo tenemos por ahí ¿Qué me ofreces? Armas Las mejores de todas las Badlands A ver Va a empezar ¿Cómo que equipado? Un momento Vale Esta es la mía Es que esta es especial Esto es un francotirador Me lo voy a guardar Tiene más copete que yo futuro Que es copete Antonio Seis mil Es que no tengo tanta pasta Tío Esto me da igual No estoy usando nada Vendemos la chatarra El peinado rockero De la chica Ah Naranjita Esto lo podría utilizar Pero es que no estoy utilizando nada En plan Solo utilizo los Las curas Y ya está Estos son mejoras Mejoras Vale ¿Qué tiene? ¿Mejor? ¿Algo mejor de lo que yo tengo? Uf 19.000 Cuesta No puedo pillarla 19.000 Flipas pipas Y ya si me puedo mejorar El equipo Mira Aquí estoy mal puesto Porque Debería llevar Mi escopeta Ahora esta Aumenta Aumenta la probabilidad De kit y con No me gusta Es que estos son silenciadores Gente Y los silenciadores Al final El que llevo Ahora vemos El mejor que llevo ¿Os está molando el juego o qué? Mira Buf Ah coño ¿Es a mí? No No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? El tema de ligoteo Me gusta Ah es una carta del tarot Pero más allá del tema de ligoteo Que al final Eso es lo bueno que tienen estos juegos Tío Que están muy bien hechos ¿Qué dices? ¿Está llenando aquí la chica? Estaba mirando a ver si ha pasado algo Está muy bien construido todo Tío El ambiente Salvo por los bugs Que pasan Porque no entiendo Porque son incapaces De arreglarlo del todo A ver Coño Se ha echado a dormir ya Pues sí que estaba cansado A nivel gráfico A ver A nivel gráfico Es Un monstruo O sea Es un puto monstruo A nivel gráfico Pero es que A nivel de cómo está construido el mundo y todo Mira Así Cuando te veo Antonia Que produces esto Una sonrisa sincera Son desáficas Juegos un poco Sí Ignoremos los bugs Que no hay que ver No A ver Los bugs Son un problema Es una cosa a tener en cuenta Y es algo que Tampoco podemos ignorar Pero no podemos dejar que por los bugs Eh Que por los bugs Cernos Eclipse Son un juego tan bueno tío Porque es un muy buen juego Es un juego perfecto Es un juego No Pero es un muy buen juego Porque tío Tiene un montón de cosas No está Uy ¿Quién me está llamando? Si buscas oportunidades de trabajo Yo las tengo a montones Me llamo V Gracias por la info Aquí las cosas Te dejó un barazo dice Fue Pruebas tú Cuenta urbanita Garaje Es que tengo un montón Habrá que ir En algún momento ahí Voy a subirme a algún punto En constitución Gente Porque necesito vida Entonces Esto me sube vida ¿No? Bueno Ahora no la puedo ver Pero Así son todas Estoy tirando Sobre todo Por estas Esto lo hago un montón Entonces me interesa Esto me interesa Un montón También Mira está arreglando el coche Mira está arreglando el coche O sea ya os digo Yo avisé Cuando empecé el juego Porque ahora es como si fuera cojo Pues porque me han dejado Con el encalentón Entonces al chaval Pues tiene ahora una situación ¿Sabes? ¿Te ayudo? No, no puedes Ya casi termino Los Raffen Lo dejaron retorcido Como una bolsa de serpientes ¿Dormiste bien? No me quejo ¿Y tú? ¿Has descansado? Creo que tuviste pesadillas Gritaste un par de veces ¿Ah, sí? No hay pedo Ya me acostumbré A esas cosas Cuando Mitch y Scorpion Volvieron de la guerra Se revuelvían Y volteaban noche tras noche Eso es Sea lo que sea Pasará Ya Eso espero ¿Has pensado algo? Para lo deje el mándigo Pues de hecho Sí Checa esto Vale Cuenta Como luego me la maten Esta me rayo Y el desarmador Es donde el pájaro Debe hincar el moro Y estarás pensando Cómo le vamos a hacer ¿La ametralladora? Será útil Para otra cosa Este calibre Apenas apoyaría El blindaje De un peso pesado Así Hay otras maneras Mira Las pinzas Son la solución Una central De ondas satelitales ¿Por qué hay que derribar El pájaro Justo ahí? Porque cuando haya caído Tendremos que ubicarlo Y agarrar tu objetivo Pero en chinga Y ahí es el clásico terreno De California Plano Seco Y vacío Los verían a leguas Y se los chingarían En un dos por tres ¿Una central? Sí Hay que meternos Hasta ahí bien ¿Y luego qué? Y luego atacamos Le damos al UVA Con un PEM Tirado Provocamos un pulso Electromagnético En cuanto tengamos El UVA al alcance La electrónica Fallará al instante Entonces ¿Los motores cascarán? Se apagará todo Hasta los motores Los sistemas de transmisión Navegación Comunicación Recuerda Necesito a Gelman vivo Intenta no descojonar El pájaro ¿Vale? Sí, ya sé Más le vale agarrarse Tengo una idea Y aunque funcione Le espero un poco en chinga Me gustaría escribir un plano seco y vacío Soy un poco así La verdad ¿No va a ser Un marrón? No sabemos seguro Si el pájaro sobrevolará A la central Claro que no lo sabemos Pero no es necesario Ya verás Se va a poner bueno Pero no te vas a arrepentir Ya tengo todo Mira cómo ha cambiado Cómo nos habla ahora Cómo ha cambiado ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? Gobierno de España ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estábamos metiendo V, echa un ojo Está fácil Todo lo que ves es de una corporación Y te mola joder a las corpos, eh No sé por qué dices eso No, claro Disculpa Rogue, Nash Los Raffen ¿Estás en la cuerda floja, Ove? Te flipa putearlos a todos ¡Ay, no! Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, que licua Ah, vale Digo, la conversación va a ir por un sitio que no quería Digo, pensaba que le iba a responder O sea, no sé por qué pensaba que Uve iba a tirar por Igual que estaba joderles a todos, tal Digo, va a tirar por alguna cosa En plan resentido de que no ha querido, ¿sabes? ¿Estamos jugando a las preguntitas o qué? Venga, responde El vice director de finanzas de Cáucas Eso es ser chofer, no contrabandista Iba en la cajuela Murió Muerto Es una larga historia Igual y te la cuento un día Hoy está divertido Por eso me preferiría que no Hemos conseguido que ahora ella Eh, nos hable súper bien Y todo así O sea, vamos a calibrarte con la torreta Quiero que tú también puedas usar la ametralladora Nuestras posibilidades mejorarían Conecta aquí ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Aquí eres de waifu Sí Sí, sí No, no me voy a esconder Mierda, no deja de darme error Qué raro Déjale meto mano Y ahora Panam Aquí está Johnny En mitad de la puta nada Bien hecho, V Oye, se me hace que el implante tiene un virus El de tu cogote Lo sé, pero no hay de qué preocuparse No tiene ningún peligro Tal vez no para ti Pero el software de seguridad del vehículo es muy básico Si fuera algo avanzado No te preocupes No es nada avanzado Más bien anticuado Me parto la caja Más te vale ir a ver a un Matasanos cuando esto se acabe Vale, mami ¿Está bien? Ni modo, pues vamos Mami ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta Yo me encargo de la calibración Chido El que sigue De un tiro Bien Solo una más Una ráfaga más larga Chido Ya está, creo Bueno Ni tan mal, ¿no? Ajá ¿Probamos con blancos en movimiento? El cañón está calibrado Tendrá soporte del sistema No más aguas con el culatazo A veces desequilibra las cosas Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita Conozco un lugar Desde ahí tendremos buena vista Me aseguraré de que el área está despejada Sabotear la central de una corpo Asaltar el transporte de una corpo Secuestrar a un corpo ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo? Arrancas ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años Excepto por el carisma Y el pedazo de rabo Puede que nos llevemos bien Algo de razón llevas Lo que nos ha pasado habrá tenido efectos Te pareces más a mí de lo que crees Ya verás O a lo mejor al revés Igual tú te estás pareciendo a mí Nah, ni de coña Vale, hay un montón jugarlo en inglés Lo digo no, no tienen desperdicio Claro, es que es lo que digo Que todas las conversaciones Están súper bien hechas, tío ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía De los satélites en órbita Eso se convierte en electricidad La central alimenta a la ciudad ¿Cómo estás? Hola, Larry Ahora que estás mejor Pero hay antenas por toda la interestatal Y están conectadas Lo que es una ventaja Solo hay que meterle mano al acumulador Luego habrá una reacción en cadena Cada antena emitirá una ráfaga PEM El UVA será como una mosca Volando a una telaraña Solo hay que disparar el pulso En el momento justo A por ellos Voy a poner una derivación Para el detonador Cuando lleguemos a la estación Tú nomás sobrecarga los sistemas ¿Sobrecargar el sistema? Sí, señora ¿Cuándo empezamos? Aunque supongo que no será muy chungo ¿No? No debería Tú nomás pon todo lo más arriba que puedas Te lo subo hasta 11 Sin problema ¿Y ahora qué? A esperar Hay que cuadrar la llegada Con el plan de vuelo del UVA Recibido Qué susto ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No ¿Por qué preguntas? La central El PEM Sistemas Redes Te ha salido un plan cojonudo Gracias ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco El mío es la triple A ¿La qué? Análisis Armado Acción Cualquier tarea Tiene tres fases Primero Analizas lo que tienes ¿Cómo jugamos? El problema pues Luego planeas pensando en esas variables Llevas lo que tienes Agarras lo que necesitas Armas Las cosas La gente Y luego A la acción Fácil Yo lo estamparía En una camiseta Triple A No necesitas más para llevar una buena vida Eso y una chela bien fría de vez en cuando ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito nada más porque sí? Si te digo la verdad Empezaba a creer que sí La voz de ella es una pasada A veces te pasa, sube Estoy enamorado Merche, que se han enamorado Y el Johnny Silverhand detrás, tío Bofa Ay, Dios mío, que me hago pis de los nervios Voy a ir a mear antes, tío Es que me estoy meando una barbaridad Y así cuando hacemos la acción del tirón Gracias, señor Y así cuando hacemos la acción del tirón Ya estoy Seguimos Me decía yo que faltaba Ciberpiece de hoy Sí, ¿verdad? No he ido ¡Ay, no! Mira, ¿veis lo que decía de los bugs? Drones Son míos Rápido, antes de que nos den Ya estuvo ¿Ya está? Hay que ponernos a pilas Coño Va a tomar el control Johnny Ah, coño, que esto lo ha hecho él Ah, vale O que nos está sobrecargando a otros esos Venga, pues déjate hablar Y ahora va a haber que disparar otra vez V, vete cagando leches de aquí Antes de que le pase algo al chico Gracias, hombre Iba a montar un picnic Y a tumbarme a la bartola Para coger De verdad Ten cuidado El próximo Johnny ¿Qué más, pues? Hola, Vash ¿Cómo estás? Hostia puta Vale Estoy bien Sí Estoy bien Estoy bien Vale ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio Pero igual salió bien ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí Funciona Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya Hay que alejarse lo más posible O el pulso nos reventará a nosotros también ¿Quién no rips? El dios griego acaba de aparecer Sí Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas Y luego a esperar Davuten Davuten, tronca Toma Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos ¿Cuándo le doy? No te preocupes Lo estaré observando Nomás espera mi señal Y sueltas el pinche pulso No sabrán ni por dónde les cayó Apaga tú Y por cierto ¿Deberías hacer? Estamos a punto de borrar de los cielos Host de ionic Que vale millones de euro dólares ¿Cómo? ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión La mejor medicina Eso es justo lo que me gusta oír ¿Cómo estoy trabajando? Acabo de caer ¿En qué? El silencio El ruido de la ciudad Las voces de la gente Los olores ¿Cómo lo trabaja, eh? V y yo El viento lo potencia De la mano Ya no me acordaba Del silencio Pero igual Y los olores No Digo ¿Los coyotes? No se puede ignorar eso Pensaba que era El ambientador De tu thorn Jódete Mejor concéntrate En el pájaro Abre bien los ojos Hola, Alfonso Ahí está Viene de Pacífica Ya estuvo ¿Listos? Un segundito más Uno más ¡Ahora! ¡Bum! Ahí está ¡Mierda! ¿Qué pasa? De puta madre Joder En el blanco Panam Los motores Siguen rulando Joder Se piran No van a ninguna parte Hay que perseguirlos Un momentito Esa que él, ¿no? Panam ¿Qué estás haciendo? Dar o la tarde Noite ¡Adiós! Así se hace Chinga Pierde altitud Tenemos al culero Por él Venga, niña Tíreli Ciber psicópata No se estrella ¿Has visto eso? Cambio Sí Un UVA Sin marcar Perdiendo altitud Ahí Acabando Ten los generadores Seguidlo Yo voy de camino en nada No vamos a pegar con ellos ¿Qué pasa? No se acerquen al UVA Repito No vayan hacia el UVA Te entretengas O empezaré la fiesta Sin vosotros ¡Escanchao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar A los sobrevivientes No saben que son corpos No me oyen El pulso hace interferencia ¡Mierda! Tengo a tres en el radar Drones Sí Prepárate A huevonao Pues nos la van a pelar A que llegar con Mitch y Scorpion Venom Cagada No dispara ¡Mierda! Seguro se volvió a atascar Yo lo arreglo Agárrate Voy a poner el piloto automático Atascada Me lleva la chingada ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinches el rojo! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Panam! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno Ahora tiene que funcionar Por lo pronto Si es que estás Por lo pronto basta Es que estás Super expuesta O sea Es normal O sea Aquí donde reparten bugs Sí, sí De hecho sí Claro que el juego es Claro que el juego es ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo Voy a vivir No te preocupes No te memoras Que me muero yo Eh, tío ¿Dónde estás? ¿Hola? Perfecto ¿Escorpión? ¿Por un canal abierto? Por si la primera vez No te detectaron No te puedo creer Aquí hay algo Que está mal ¿Oíste los disparos? V Se me hace que ya les pasó algo Vamos a ver Veo el desastre Pero no veo a Scorpion Ni a Mitch ¿Pero me dejas salir o qué? Creo que está caducado Pero yo ¡Con la chingada! No Si yo tengo un montón Pero porque Es que también Hola, guapo Hola, Dani En marcha ¿Tienes visual? Ajá